Hoy nos hemos reunido por una iniciativa de la señora Senadora Nacional Silvia del Rosario Yacopo a fin de otorgar la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción que otorga el Senado de la Nación a la destacada referente de los Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide. Se la hace merecedora de esta distinción por su permanente trayectoria en defensa de los Derechos Humanos. Preside este encuentro la señora Senadora Nacional del Rosario Yacopo y la compañera del estrado nuestra homenajeada Graciela Fernández Meijide. Debemos destacar que esta mención de honor se otorga a personas o entidades destacadas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico. Queremos agradecer especialmente la presencia en este encuentro de autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, de familiares y amigos de la homenajeada, invitados especiales y del público en general. Queremos agradecer también la presencia del señor Senador Nacional, Mario Fiad, la presencia del señor Leandro de Puy, que fuera hasta 2016 Auditor General de la Nación. Agradecemos también al señor Director General de Relaciones Institucionales del Senado, Enrique Pinedo, al señor Director Parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunesi. También agradecemos la presencia de la señora Directora General de Cultura del Senado de la Nación, Liliana Varela, y la señora Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Norma Murandini. Asimismo recibimos algunas adhesiones. Recibimos la adhesión del señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, quien en una parte de la misiva nos dice, hago llegar por la presente mi especial adhesión a la iniciativa y mis felicitaciones por la distinción a Graciela Fernández Meijide, que sin duda representa la lucha inclaudicable por la libertad, la justicia y el respeto de los derechos humanos como valores esenciales, siendo este un merecido reconocimiento a su coraje y entereza en tiempos tan difíciles de nuestra querida Argentina. También recibimos la salutación del señor Vice-Rector de la Universidad de Buenos Aires, Juan Pablo Más Vélez, que nos dice, la felicito por asumir la tarea de otorgar a Graciela Fernández Meijide un reconocimiento tan merecido. Vidas como la suya enseñan los valores y principios que ordenan las nuestras al bien común y al servicio público. También recibimos el saludo de la señora Senadora Cristina Fiore Viñuales, quien nos dice, deseo felicitarla por la iniciativa y transmitirle mi especial admiración por la labor y lucha de la señora Fernández Meijide por la justicia y los derechos humanos. Su postura juiciosa mantenida a través de los tiempos permite colocarla como un ícono de resiliencia y un símbolo para las mujeres que deben salir adelante tras cada dolor. También recibimos la adhesión del señor Senador Omar Perotti, quien nos dice, Graciela es parte de la historia de este país a partir del dolor que la impulsó a luchar y preservar los derechos humanos y a defender y construir una sociedad basada en los pilares de la democracia. Vaya mi reconocimiento personal para con Graciela Fernández Meijide por todo lo que ha hecho y hace en pos de una sociedad más justa con los plenos derechos que da la vida en democracia. Y también recibimos las adhesiones de la señora diputada nacional Elisa Carrió, de Doris Bril, Natalia Gerardi y de la señora Mabel Bianco. Rosa Graciela Castañola de Fernández Meijide, más conocida como Graciela Fernández Meijide, nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de febrero de 1931. Es hija de Aristides Antonio Castañola, de profesión médico, y de María Mercedes Elizaga, docente, de quien heredó su vocación habiéndose recibido de profesora de francés. En el año 1976, bajo la dictadura militar, se produce la desaparición de su hijo Pablo, de 17 años, lo que marcó la vida de la señora Meijide, destacándose a partir de entonces como activista de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado del autodenominado proceso de reorganización nacional, sucedido entre 1976 y 1983. Graciela Fernández Meijide fue colaboradora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, su gran desempeño la llevó luego a integrar como secretaria la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, comisión creada por el presidente Raúl Alfonsín, con el fin de investigar las graves violaciones a los derechos humanos. La comisión recibió miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de miles de desaparecidos y cientos de centros clandestinos de detención en todo el país. El resultado de la investigación fue entregado en 1984 y fue clave para iniciar el juicio a las juntas militares. Sus primeros pasos en la política argentina comenzaron en el año 1989 con el dirigente Carlos Aullero. Resulta importante destacar que a lo largo de su carrera política fue candidata a diferentes cargos. En 1993 fue diputada nacional por la capital federal. En el año 1995 fue electa senadora nacional también por la capital y posteriormente diputada nacional en representación de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el año 1999 cuando fue designada por el presidente Fernando de la Rúa como ministra de Desarrollo Social. La señora Fernández Mejide ha publicado varios libros como Derecho a la Esperanza, La Ilusión, la historia íntima de los derechos humanos en la Argentina y Eran Humanos, no héroes del año 2013. Hoy queremos reconocer a Graciela y a su trayectoria como defensora de los derechos humanos, como política y como mujer. Seguidamente las palabras de la impulsora de esta iniciativa, la señora senadora nacional Silvia del Rosario Jacopo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Este reconocimiento a Graciela, seguramente tardío, simboliza el agradecimiento de nuestra sociedad a una militante social, a una mujer que frente a un camino marcado por el dolor y el horror, decidió enfrentarlo, transitarlo y buscar el rumbo hacia un mundo donde imperaba la justicia y la libertad. Tal vez por ello la lectura de cualquier currículum en el que podemos leer profesora de francés, activista de derechos humanos, diputada, senadora, ministra, no resultará suficiente para describir plenamente su ser y su obra. Porque ya desde el comienzo de su tránsito por la búsqueda de la paz, Graciela comenzó a elaborar con sufrimiento, con paciencia, con angustia, con dedicación absoluta, un rompecabezas de las historias del horror que luego concluyeron en aquel informe de la CONADEP y en el juicio a las juntas militares. Así desde aquellos momentos Graciela pudo, solo Dios sabe cómo, dejar de lado el rencor y comenzar una tarea infatigable y persistente de construcción por la verdad y la justicia, sin importarle las incomodidades, los insabores, las incomprensiones que tal tarea pudiera generarle y que aún hoy le generan quizás. Siempre optó por el debate franco, el de las convicciones más profundas, sin fanatismos, ni verdades absolutas, aquel que permite el análisis, la reflexión, el del respeto a la opinión distinta, aún con la dureza y crudeza que podían significarle. En definitiva, el único que nos puede conducir a ser libres. No es casual que el premio de hoy, el que le entregamos con mucha emoción de esta honorable casa se llame Sarmiento, porque Graciela, más allá de su título de profesora, ha sido y es una educadora social, así la recordará la historia, una profunda analista del presente y del pasado, cuya vocación por educar a través de las ideas la llevó a conducir un programa de radio, que acá está su productor, que era muy joven, Esteban Zicas. A través de las ideas la llevó a conducir este programa sobre los derechos humanos, junto al siempre recordado Alfredo Bravo. Y también a buscar respuestas sobre la realidad de nuestro país con la escritura de cuatro libros que ya fueron mencionados. Aquel libro, Eran humanos no héroes, aquel que lo leyó, habla del ser de Graciela. Su figura, con su ejemplo de vida, me obliga a parafrasear a Bertolt Brecht y decir que hay personas que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero los hay aquellos que luchan toda una vida, eso son imprescindibles. Esa es Graciela Fernández Mejide. En nombre de todos y cada uno de los argentinos por su obra, muchas gracias, Graciela. Gracias, Senadora. Señoras y señores, el decreto número 640 del año 2004 instaura en el ámbito del Senado de la Nación, se otorgue la mención de honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, a emprendedores de la Argentina, sean ellas personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora, destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Por iniciativa de la Senadora Nacional Silvia del Rosario Jacopo, se hace entrega de la mención de honor, Senador Domingo Faustino Sarmiento, a la señora Graciela Fernández Mejide. Aplausos. 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 Por supuesto. Entonces, vamos a escuchar las palabras de nuestra homenajeada. Si quiere hablar de ahí vivo, de acá. Bueno. Bueno, buenas tardes. Encima llegamos tarde porque hoy estaba todo recongestionado. A todos, gracias por estar acá. Cuando yo era chica, a alguien que nunca faltaba clase decían, y si todos iban, si yo había decían Sarmiento. Bueno, ustedes son Sarmiento. No se esperaba tanto de ustedes, pero lo hicieron. Gracias. Gracias. A mí me honra enormemente esta iniciativa de Silvia, a quien le agradezco especialmente. Ya lo hice por mail y demás. Y aquellos que trabajan con ella, se acercaron a mí o fueron intermediarios para que yo estuviera hoy aquí, que me hayan honrado precisamente con ese título. Si hay un tipo en la historia que yo admiro, ese es Sarmiento. ¿Por qué? Porque tuvo una visión de país. En un momento en que se estaba construyendo la Argentina y que vio la posibilidad de poner al país en un lugar al cual le iba a costar llegar, pero para el que le era, en todo caso, indispensable que su gente aprendiera a leer y escribir, aprendiera a ingresar en la cultura. A ingresar, en ese momento, la visión era en la cultura que nos venía de Europa. Sin embargo, se fue a Estados Unidos a buscar las maestras que estaban dispuestas a alfabetizar. ¿Qué significaba cuando esa ley, la 1420, en los momentos en que se terminó dictando? Significaba para mí un avance paulatino de reconocimiento de derechos de igualdad y de derechos, sobre todo, de participación. Hoy, cuando hablamos de democracia, decimos... La democracia significa participación y, además, actuación de la gente, posibilidad de actuar de la gente. Por un lado es el voto, pero por el otro lado es la expresión de las necesidades, de las voluntades, de las demandas, etc. No había en ese momento multitudes que estuvieran diciendo con un cartel quiero aprender a leer y escribir. No, sin embargo, él previó que aprender a leer y escribir y, por lo tanto, a conectarse con otros pensamientos era la base fundamental para que un país se creara y pudiera proyectarse. Y así fue. Argentina tuvo ventajas razonablemente importantes con respecto a otros países de América Latina y hasta con otros países de la Europa Central. Acá rápidamente se aprendió a leer y escribir. Y también en el caso de las mujeres, para aquellas que marcamos el derecho a la igualdad, también fue importante porque no era solamente la educación de los varones, ni dependía de las decisiones de la iglesia, ni del colegio eclesial. Y no decía separación de géneros. Decía escuela pública, laica y obligatoria. Y no discriminaba, más allá de que a lo mejor en algunas familias o en algunas regiones, por una cuestión ancestral, se discriminara. El varón sí, la mujer no, la nena hasta aquí, hasta sexto, y después corte y confección. Bueno, estas eran decisiones personales, pero no era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era absolutamente igualitario. Mujeres y varones iban a saber leer y escribir e iban a avanzar en la escuela adquiriendo conocimientos. Yo creo que todavía nos estamos gastando capital acumulado. Y hoy sabemos, por las pruebas PISA, por las formas que hay de medir la calidad de la educación, que nos hemos ido quedando con una rémora notable en el avance de la calidad de nuestra institución. Yo diría que nos quedamos en el siglo XIX, lamentablemente. Aún cuando manejemos internet, aún cuando podamos ir a Wikipedia, aún cuando naveguemos en Google, en Instagram, en Twitter o en lo que sea, cosa que yo me privo cuidadosamente para no oír insultos, entre otras cosas, o no leerlo. Bueno, aún cuando haya esa técnica, estamos con chicos y chicas que no entienden lo que leen y que no conocen los principios básicos de la aritmética, de las matemáticas. Yo creo que es urgente. En un momento en que la Argentina, ustedes me van a decir, todo es urgente. Y ni que hablemos un momento que estamos pasando de turbulencias y que no tiene que ver con el clima, sino de turbulencias económicas y, por lo tanto, de confrontación política que se adelantó en el año electoral. A pesar de eso, a pesar de las muchas urgencias y de las muchas falencias que tenemos, estoy convencida, absolutamente convencida. Y mientras mis años de vida, que son 87, ya lo dijeron clarito, nací en el 31, me salvé de un solo golpe porque después, no, ni siquiera, pero yo no tenía conciencia. El 30 fue el primero. Mientras tenga un hálito de vida y pueda expresarme, voy a decir la educación primero, muchachos. Es la educación lo que nos está haciendo falta, ponerla al día, tomar acuerdos, buscar consensos sobre todo. Nada se puede hacer desde un solo lugar con un pensamiento autoritario, aunque se diga lo contrario. No sirve porque no se llega a los lugares donde se abarca más gente cuando no se incluye a muchas más opiniones sobre qué tenemos que hacer o qué camino tomás. Es cierto que un gobierno tiene el derecho, porque le pusieron esa responsabilidad con los votos, de marcar los caminos generales. También es cierto que no se gobierna para un solo sector, que se gobierna para todos y que por lo tanto es preciso convocar a todos a esta gran discusión que es el tema nuestro de la educación. Y sobre todo, para poder zanjar las dificultades que puede llegar a tener un federalismo que a lo mejor en algún momento no puede o impide participar de lo que es un proyecto general por hasta tensiones entre distintas gobernaciones. Acá un ministro nacional hoy, desde los 90 para adelante, solo puede hacer acuerdos, estimular una idea, un pensamiento, un programa, pero es responsabilidad de cada gobernante en cada lugar hacerse cargo, que fundamentando en la educación es como vamos a poder entender lo que nos está pasando hoy en el mundo. en otra globalización no es la primera, ha habido muchas en esto que se da en llamar la cuarta revolución industrial y que tenemos que encararla. Es natural que tengamos temores, que tengamos desconfianza, nos pasa siempre con lo nuevo, vaya si nos pasa. Sin embargo, solo saber que el gran instrumento es el conocimiento, es la herramienta que nos permite entender, que nos permite buscar el por qué pasa esto, lo que nos hace trascender al momento de duda, de angustia, de dificultad. Volviendo a la presentación que hicieron, fueron muy generosos en la cuestión política, ninguno habló de las veces que perdí, siempre hablaron de las veces que gané, gracias, muy considerados. Pero también es cierto que se mencionó hoy mucho mi actuación en el tema de derechos humanos. No lo hice por vocación, a lo mejor lo hubiera hecho, no lo sé. Lo hice porque me empujaron aquellos que se llevaron a mi hijo en búsqueda de justicia. Y no fue sencillo transitar desde un lugar de mucha desesperación, mucha angustia, muchos niveles de locura o mucha sensación del ingreso a la locura, de mucho odio, de muchas ganas de matar. Atravesar todo eso a mí me costó mucho. Y no garantiza que algunos lo hayan logrado, que todos puedan hacerlo. Porque tiene que ver con recursos. Y algunos de esos recursos son el amor que uno pudo haber recibido, pero también las herramientas del conocimiento. La gran imposición interna que uno tenga por decir. Se llevaron a mi hijo, es una gran injusticia, no sé por qué, pero quiero saber por qué nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado. Eso ayuda a salir. Para eso uno necesita hablar con muchos, leer mucho, tratar de buscar en las entretelas de nuestra historia, de nuestra vida y hasta de la vida de otros países. Por eso les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias Silvia y gracias, háganle llegar el agradecimiento a aquellos que votaron positivamente por este premio, por esta designación, esta mención, que me honra, que haya sido la de Domingo Faustino Sarmiento. Yo no sé si nunca faltó a la escuela, pero si no, nevero, dentro vato. Lo que no faltó es a la convicción. Honró la convicción y puso todo su esfuerzo para que esa convicción fuera adelante. Yo creo que este es el desafío personal de cada uno de nosotros que tiene algún nivel de responsabilidad, unos más, otros menos, con la acción pública, es decir, con la política. Gracias. Vamos a entregar un ramo de flores a Graciela. Invitamos a las autoridades para sumarse a la foto, una foto grupal. Los invitados especiales. Gracias. 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 Mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento a Graciela Fernández Meijide. Muchísimas gracias por haber asistido. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.